La Policía Federal Argentina a través de la División Capacitación de la Superintendencia Federal de Bomberos lleva adelante la organización de este curso de soporte vital básico en trauma donde intervinieron distintas dependencias de la Superintendencia Federal de Bomberos, de la Custodia Presidencial y también personal del Escuadrón Aéreo. El curso básicamente trata de darle herramientas y técnicas a los distintos operadores que van a intervenir en emergencia por trauma. Es mantener el soporte vital básico para la víctima de trauma. El curso consta de una parte teórica que el alumno desarrolla sobre un manual que se le entrega con la debida antelación. Luego tiene una clase teórica donde puede sacar dudas y asegurar conocimientos. Y por último plasma toda la teoría en una parte práctica que se lleva adelante en cuatro estaciones que se pueden desarrollar las distintas temáticas y abordar las distintas problemáticas que generan el trauma. El curso básicamente se trata sobre el manejo básico del paciente traumatizado. Cada estación se presentó con un caso hipotético distinto en el cual nosotros tenemos que evaluar dentro de los parámetros estudiados en el curso y practicados cómo responder a esa situación particular de trauma. En distintos casos pueden haber sido una persona accidentada dentro de un espacio confinado, expedida de un vehículo, un enfrentamiento armado, todo tipo de víctimas que pueden ser encontradas dentro del básico de nuestra función. Al escuadrón de aéreo y particularmente a los pilotos nos beneficia generando un escalón más de profesionalismo y sabiendo cómo capacitarnos, cómo reactuar dentro de una hipótesis de este tipo. Porque si bien la actividad aérea es segura, no estamos exentos de cualquier tipo de ocurrencia y normalmente por las capacidades aeronáuticas en la aviación, las dotaciones de personal es mínima. Entonces capacitar a la gente que se encuentra dentro de la aeronave resulta fundamental, no solo en su actividad específica, sino en este tipo de circunstancias. Este curso es muy importante para la Policía Federal Argentina, ya que logra unificar criterios al momento de intervenir en una emergencia por trauma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!